No vamos nosotros a modificar ninguna concesión. Y si se vencen las concesiones, se van a renovar. No vamos a cambiar reglas en lo que tiene que ver con concesiones de radio, de televisión. Lo que estamos haciendo es apoyando mucho a las radios comunitarias. Pero las concesiones a las cadenas de televisión, de radio, están garantizadas. No va a haber ningún problema, aunque le suban de volumen. Ningún problema. No vamos nosotros a cometer ningún acto que atente contra la libertad de expresión, de manifestación. Aunque se excedan. Porque la verdad, tenemos nuestro ángel de la guarda, que es el pueblo, que nos ayuda mucho. Fue muy importante el llevar a cabo por años, por décadas, un trabajo de concientización. Actuamos como predicadores. Fuimos a todos los pueblos de México, a todas las plazas. Te puedo decir que conozco más que nadie, ya no hablemos de los municipios, las gasolineras o gasolinerías de este país. Las fondas. Un día les voy a hablar de los lugares, de los sitios en donde se come mejor. Lo mismo hoteles. Entonces, todo eso, pues nos fue acercando a la gente. Tenemos una relación afectuosa, cariñosa, amorosa. Y en las plazas hablábamos y hablábamos de nuestro país y cómo rescatarlo y cuáles eran los grandes y graves problemas nacionales y qué teníamos que hacer. Cuando no se hablaban de esos temas en los medios, porque todo estaba silenciado, controlado.